Se casaron con el único hombre que conocieron. Hasta que la rutina comenzó a enfriar la relación. Y ellas se llenaron de dudas. Ellas son mujeres que les confiesan a sus maridos. Te engañé por curiosidad. Otro tema para que hablemos con Lía. Este miércoles a las 5 de la tarde por Azul Televisión.